Aquí tenemos la graduación para pasar la prueba, el privado. Encontramos el privado que es donde tu cliente tiene que estar totalmente satisfecho, al 100%. Aquí tenemos a... Ok. Es que mi güey no me entiende. El 69% de las esposas de nuestro país se quejan de que sus maridos se gastan gran parte de su sueldo en antros tipo table dance y con mujeres que realizan ese tipo de labores. Una manera efectiva de que los maridos no se gasten su sueldo fuera del hogar es lograr...